¡Fuerta, cuerta para el cuadro! ¡Fuerta, cuerta para el cuadro! ¡Fuerta, cuerta para el cuadro! ¡Este día de hoy! ¡Fuerta hace 100 metros el otro día! ¡100 metros! ¡No se caiga al cuadro de la ciudad de Súper! ¡Oh! ¡Un presencia! ¡Ah! ¡Desde arriba! ¡Aquí! ¡Se está aquí! ¡Vale, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Desde Bilbao! ¡A donde se trata el de Berón! ¡Y presiona, Álvaro también! ¡Ahí está los sucesos! ¡Equipo Flow Balance! ¡Fuerta, cuerta para el cuadro! ¡El Edwin Suéter le lleva a este truco! ¡A un saconíto! ¡Siete de la múltipla! ¡A un recorrido! Todo sale. Miren mi bolsita con ese voto. Cortia, que levantes, que levantes en un chaval. Más dinero. Más dinero. Qué grande. Sí. Lincolta. Yeah. ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí! ¡Fuerza! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡Claro vosotros! ¡Madre mía! ¡Saludete, tío! ¡Yeah! ¡Se lo han sacado las puertas de mí tan flaco! ¡Madre mía! ¡Yeah! ¡Vamos, favoritos! ¡Vale! ¡Venga, alza, alza! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, con su tenso! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, 45 segundos para ti, a las cuatro! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Va, Mario! ¡Va, a los dos! ¡Va, a los dos! ¡Va! ¡Va, a los dos! ¡Va, a los dos! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos mis papos! ¡Vale, vengan por aquí! ¡A ver si pueden ver varios millones! ¡No sabemos dónde están! ¡Que se vayan acercando para la siguiente ruta! ¡Mario Díaz Arrullo! ¡Gracias! 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 ¡Vale, 23 segundos para ti, maldito! Allá, por aquí, maldito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguro, no estaba! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Seis segundos! ¡Ahhh, vamos a tirar! ¡A вижу correlation! ahora le informe... ¡Vale! ¡Tu separación! ¡Y en el segundo el segundo el segundo... ¡Vale! ¿Seis segundos? 6 no más otro por el marito venía el último truco 9 segundos para el diable ¡Hola! un último truco para el doctor la rota clasificatoria para 16 chavos y dice Blacklight Blacklight desde Vilaróz con una gorra roja a ver echa aplauso para el Álvaro Estadio ¡Vamos! lo brinda ¡Tuparo! veo que eso duele rasca mamá la pelusa está presente vean aquí último truco para el diable también se estira ¡Vale! 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 ¡Fuerte! Rota con tantos chicos aquí acaba esta rota clasificatoria para 16 chavos ¡Vale! 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 ¡Fuerte!